Barcelona es una ciudad atractiva. Apostando siempre por el espíritu emprendedor y la innovación, ha conseguido que cada vez más personas se encuentren en ella, el lugar ideal para desarrollar sus ideas y explotar su talento. Desde AENA queremos aprovechar todas las ventajas que ofrece Barcelona para desarrollar un proyecto único, a la altura de los mejores en la nueva generación de aeropuertos del mundo. Haremos del aeropuerto de Barcelona el Prat un espacio vibrante y atractivo para la ubicación de empresas y actividades, una puerta a la innovación en el arco mediterráneo, preservando la riqueza del valioso sistema ambiental al que pertenece. Los terrenos del aeropuerto impulsarán la internacionalización de la economía y de la sociedad a partir del desarrollo del territorio, aprovechando su ubicación estratégica y su gran conectividad. Una plataforma que integrará la industria, los servicios tecnológicos, el transporte y la investigación. Un proyecto que dará respuesta a la economía digital, integrando áreas de carga y naves de comercio digital, construyendo un parque logístico, creando un entorno de ciudad aeroportuaria, recuperando áreas de uso agrícola para fusionar oficinas y business farms, y creando plataformas de industria 4.0 y aeronáutica. Todo ello con una importante inversión por parte de múltiples agentes. Un espacio pensado para las personas, diseñado a escala humana, que busca la simbiosis entre el medio natural y el desarrollo, basándose en la flexibilidad y en la capacidad de dar una respuesta ágil ante entornos cambiantes. Una referencia en sostenibilidad medioambiental, que rescata los valores agrarios del delta y los integra como parte de la ordenación, creando y conectando espacios verdes para conseguir una experiencia ecológica. Una oportunidad para Barcelona, un proyecto que refleja su identidad y la posiciona como una puerta a la innovación y un referente internacional de la mano de su aeropuerto y de AENA, la mayor organización aeroportuaria del mundo.